Buenas tardes a todos, hoy en plena pandemia, pero bueno, tratando de seguir trabajando y brindando mejor servicio. Hoy tenemos una muy buena noticia para todos los vecinos del 9 de julio en definitiva, pero particularmente para todos los vecinos del provincial. Culminar una obra que se comenzó en el año 2009, con los primeros proyectos, con los primeros estudios. Es bueno recordar de cómo llegamos a este punto, ¿no? En el año 2009 se decide ampliar el gas natural en todo lo que era el sector conocido de la ciudad como Ciudad Nueva e incorporar gas natural a la localidad del provincial. En el año 2013, si no me equivoco, se crea un fondo común que se venía cobrando con la cooperativa para empezar a financiar esta obra, que lo dejamos de cobrar en el año 2017 y que hoy ya está culminado. La verdad, bueno, felicitaciones a la cooperativa, que fue la obra, la empresa que hizo esta semejante obra. Obviamente a todos los vecinos del 9 de julio que con su aporte hizo posible esta financiación de esta obra. Y en definitiva, bueno, que hoy una localidad tan importante y con tanto futuro y con tanto proyección que es la localidad del provincial, seguir mejorando la calidad de vida, que es lo que uno siempre está tratando de lograr. Desde la repavimentación del acceso, la repavimentación de la avenida principal, ahora con la posibilidad de que 220 más o menos vecinos del provincial puedan tener gas natural. Esto no se termina acá porque esto es un proyecto que se ideó en el año 2009. Ahora vamos a tratar de seguir ampliando en aquellas zonas que todavía la red no llegó. Y bueno, para eso necesitamos los permisos de camisa, nuevo proyecto que ya estamos trabajando en eso, para que la totalidad de los vecinos del provincial puedan tener gas natural. Y ese es un poco el objetivo final. Así que simplemente mis felicitaciones a todos los vecinos del provincial, que lo que siempre buscamos es mejorarle la calidad de vida de todos los vecinos, en particular del 9 de julio. Y nuevamente a la cooperativa Mario Moreno, que fue la empresa constructora y es la que provee de gas natural. Locino, ¿esta obra se hizo todo con personal de la 6? Sí, así es. Esta obra se hizo todo, como vos bien decís, con personal de la cooperativa. Tiene una particularidad que al haber sido una obra de envergadura y que evidentemente venía a brindar este servicio tan necesario de gas, extendiéndolo nosotros tuvimos que hacer previamente aquí en la parte de atrás del provincial, camino hacia Norumbega, una planta reductora que se llama o se denomina técnicamente 7010, que básicamente para que toda la gente lo comprenda, es una planta que inyecta más presión a la red y que justamente era necesario porque si nosotros inaugurábamos esta obra sin tener esa obra previa, que fue una inversión muy importante, que también se hicieron con fondos propios de la cooperativa, el servicio no iba a ser lo óptimo que va a ser justamente por esta cuestión que yo explicaba de la presión. Así que bueno, en definitiva es muy lindo poder inaugurar obras como esta, donde sabemos que el progreso y de alguna manera la equiparación de los servicios que hay en los pueblos es lo que nosotros también tratamos de tener. Por eso desde la cooperativa en particular, ejecutar esta obra fue un orgullo, a la par de también seguir avanzando con lo que es la provisión de los servicios de telefonía e internet que ya están en el provincial y que también estamos abocados justamente a la extensión. El intendente dijo que esto comenzó en el año 2009, 11 años pasaron para que el vecino del provincial pueda tener este servicio. ¿A qué obedece, digamos, tanto tiempo? Bueno, mirá, yo te cuento, en realidad yo personalmente en la cooperativa hace dos años que estoy, que llegué al consejo, yo te cuento una cuestión técnica que me explicaron y bien llegué y me decían justamente lo que mencionabas un ratito con el tema de la planta reductora. Si nosotros hacíamos esta inauguración sin tener esa planta reductora, lo que íbamos a hacer era justamente disminuir la presión del gas en toda la línea, o sea, en todo lo que es la red del 9 de julio, porque está todo interconectado. Entonces justamente recuerdo las charlas con el ingeniero Siri, que es el encargado del área, donde un poquito, o sea, la cooperativa funciona así, ¿no? El sistema tiene una parte técnica y una parte que somos vecinos que tomamos decisiones. La explicación técnica fue, primero terminemos la obra de la presión de gas y luego avancemos. Entonces, bueno, es lo que nosotros quisimos hacer siguiendo obviamente esa recomendación y bueno, porque ya le digo, haber inaugurado esto sin esa obra no podría haber tenido tanto sentido porque iba a ser un servicio que no iba a ser óptimo. Locino, una vecina días atrás en un medio local hacía referencia a que, bueno, lo próximo serían servicios de internet, telefonía, que puede informar al respecto. Sí, sí, un poquito de lo que comentaba. Para que toda la gente, bueno, más que nada, que los interesados obviamente son la gente que vive acá en el provincial, nosotros hemos tirado con fondos propios los cables de fibra hasta lo que es aproximadamente, para que se ubiquen donde está el club, ¿sí? Ok. Ahora, el tema es que justamente teniendo un servicio que ya está en funcionamiento, si bien es cierto que es para un área relativamente chica del provincial, lo que hemos hecho es pedido, digamos, al organismo provincial un aporte no reembolsable, o sea, dinero que vendría destinado, si obviamente es finalmente otorgado, y que nos permitiría hacer justamente la extensión a la totalidad del pueblo. Nosotros hemos hecho en otros lugares de 9 de julio, como ustedes bien saben, en el barrio Diamantina, y otros lugares, extensiones con fondos propios. Lo cierto es que, bueno, sería muy bueno si pudiéramos conseguir este aporte, porque realmente son todos los insumos que tienen que ver con este tipo de servicios, son dolarizados y realmente con la economía actual se han encarecido muchos. Pero bueno, a ver, básicamente estamos a la espera de este aporte que ya fue pedido, y bueno, si no sale, la intención por supuesto es hacerlo con fondos propios, lo que obviamente va a llevar más tiempo que el deseado, ¿no?